Nos preocupa profundamente y nos indigna que el personal de salud reciba ataques. Es verdaderamente indignante, es insólito, es muy, muy alarmante que haya personas que estén canalizando distintos sentimientos muy básicos, como el temor y como el quizá sentimientos de enojo, hacia el personal que les protege. Entonces, piensen en esto, la persona que haya perpetrado cualquiera de estas agresiones, perfectamente puede ser que sea la próxima persona que padezca la enfermedad o que tenga un familiar directo que padezca la enfermedad. Entonces, aunque no lo sea, es increíble pensar que alguien pueda considerar sensato atacar a un miembro del personal de salud que está precisamente para protegerle a esa persona y a cualquier otra persona en este país. Nuestro total reconocimiento, respeto, admiración, agradecimiento a todo el personal de salud. En este momento que estamos próximos a entrar a la fase 3, ellas y ellos van a ser las personas protagonistas de la respuesta ante la epidemia de COVID. Entonces, necesitamos protegerles, por supuesto, por parte del Estado, pero también por parte de la población. Confiamos en que la solidaridad natural, el espíritu de comunidad esté presente y también la población ayude a proteger y a respetar y a darle las mejores condiciones de trabajo a los profesionales de la salud.